Plan de Compensación Sanky Prerequisito Bonos Residuales 1 por 3 igual a 0 es el prerequisito para liberar y cobrar los bonos residuales acumulados. Debes hacer por lo menos una vez el programa 1 por 3 igual a 0 en tus primeros 52 ciclos. Durante el tiempo que no hayas logrado cumplir con este prerequisito, las comisiones residuales se acumularán hasta un máximo de 52 ciclos a partir de tu inscripción. Si no logras calificar el residual durante tus primeros 52 ciclos, las comisiones acumuladas se perderán y solo podrás cobrar las comisiones residuales que se generen a partir de que se califique a este prerequisito. Consulta todos los detalles en el manual básico del distribuidor disponible en MyConnect.